Hola que tal amigos youtubers, aquí es su amigo Nektose Bueno acá estoy detrás de Eri Y continuamos con el gameplay de GTA, los golpes Estamos aquí con todos, bueno Alejandro se fue a tomar agua Y bueno vamos a ir a la tercera parte de acá de financiación inicial moteros Hola Ahí está Alejo y Valentina Ahí está Y ahí está Alejandro que volvió a tomar agua Así que vamos a poner en difícil, voy a comprar toda la misión, voy a comprar chalequito viste porque de verdad que necesito chaleco Y ya está, y que más? Pero ya no he comprado mis golosinas viste Ah, eso ahorita vemos si es que se puede, creo que no Dale viste Y confirmar el gusto y solo falta Alejandro nomás A ver Pero falta que compren mis pastillas, o bueno Tus pastillas ¿Por qué esas pastillas? Es que de verdad esas 28 son pastillas Epilepsia en la mano derecha, me da Tiene que comprar su chupiñacra Tiene que comprar su chupiñacra Tiene que comprar su chupiñacra Cuando no Eh papa, tienes que tomar chupiñacra 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 Zappi 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 4,5,6,7 ¿Soy E3? Ah, es que no soy Steven Ja, ja, ja , ja, ja, ja.. Yo soy Steven ¿Cuál es su arma favorita pajeros? Mi arma favorita la carabina, creo La pistola de tirador Llega ADP de combate ADP La pistola de tirador La pistola del tirador Para Jeropa Man, ¿cuál será su favorito? El pirulador Pero ese no hay acá, ese es en San Andrés Es que usa mods Está bien, y rosadito En vez de la macana del policía Tiene Ya pues, Alejandro Bueno, empiezo con ellos dos Aunque no se puede Caraja, me voy a atracar una tienda Hablamos No, no te vayas, pero estamos esperando Acá, ya está empezando la grabación No mames Te voy a lavar los dientes Me voy al baño ¿Qué es esto? No mames Es una estafa 50 horas esperando Ahí, pinche Alejandro Pero, ¿quién lo mandó a salir de GTA? ¿Qué pedo? Lo veo Alejandro Pelado ¿What? ¿What? ¿Por qué está su personaje así? ¿Qué? Ah, ahora sí Qué raro Me había cargado Un personaje extraño Pelado Pero no lo puedo invitar ¿Ustedes pueden invitarlo? Ah, eso es bien Sí, ya Juguemos Un saludo a los viciosos que andan jugando GTA V Ahí está, no más Saludos A todos los viciosos Y sigan Dándonos sus saludos Que esto es Radio Nehok No mames Bueno, nada de perder Eh, vamos todos con un mismo traje ¿De arriba? Eh, ¿Metal? 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 ¿Motero, metal, tácticas y militar negra? Militar negro Ahorita, ahorita Kuruma blindado Listo, pajo Sí, yo también Vino con Kuruma blindado ¿Listo? De 20p Ay, esta botellita Me está tomando Ya Ya, pejeropa, man No hay rosada Así que no me anegrito Ah, pero por favor No cambia de traje, mira Oh, cambia tu traje Militar rosada Pero es que quería mi Voy a ir en BMX Ah, bueno ¿Vas a llegar? No va, ve Para mañana no va a llegar Tengo BMX blindado Pero nunca se ha hecho nada En los BMX Nunca se ha hecho nada Pues blindadaza Cabe recalcar que tiene radio Am, FM Y para entrada USB Ah Y Bluetooth, ¿eh? Bluetooth para celular Bluetooth ZAP Por si le llaman ahí Contesta con A tratando un local ¡Ah, la luz! ¿Qué pasa? Estamos bien No se puede La voz de la mesa No, ¿sí? Tengo algunas armas de silencio Para ti Solo Voy a ir aquí primero ¿Qué pasa? 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 No hay invitado Tenemos aquí Un invitado Justo en pleno Gente Estamos grabando A... ¡Víctor Floyd! ¡Víctor Floyd! ¡Víctor Floyd! Más de mil cuadros, por favor. ¿Qué? ¿Voy a salir? ¿Voy a salir? ¿Ves? ¿Sí? ¿Estás ahorita acabando de entrar? Sí, ya te quedaste. ¡Ah, qué bien! ¡Panda acusado! Pero se te escucha un poco bajo. A ver si es lo mejor. ¡Puta mal! ¿Cómo se va? Es que me voy a la luz. ¿Por qué te vas en bicicleta, ves? ¡Fuertín! ¡Fuertín! ¡Eso guárdalo bien! ¿Y por qué me dieron puntaje de misión preparatoria? ¿Qué pasó? ¡Eso guárdalo para el canal, weón! ¿Qué pasó, carajo? ¡No mames! ¡Ni empezamos! ¡Puta mal! ¡Pase reventado, weón! ¿Qué están jugando? ¡Minecraft! 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 Estabas jugando los golpes. No lo siento, en serio. No fue mi intención. ¿Sabes que mejor subete conmigo, Alejandro? No, no, está bien. He estado yendo segundos. ¿No es cierto que para voltear había un grifo? Ajá. Y me fui contra una barrera y salí volando. ¿Y explotó el grifo? No, pero yo con mi puta madre y ahora no tengo carro. Ya, bien, bien, bien. Mejor, mejor, llévenlo. Más seguro. Ay, Dios mío. Y ahora, ¿quién va a pagar mi carro? Una pajera además de su pajero. Oye, tu alerón está horrible, carajo. A mí me gusta, pey. Algún problema. Es inmenso. Como mi chata. Pero para ti está va, pey. Como mi chata. No hay nada. ¿Se acuerda? No hay nada. No hay nada. Lo agero cuando se muere me dan experiencia. Me sigue muy bien. Wey, no tengo hambre. Me voy comiendo tu popcar. Me voy comiendo tu popcar. Me voy comiendo tu popcar. Oye, ahora sí. En el video me ponen en la intro. No, no se puede porque la intro ya está hecha un wew. para la intro de la parte 2 ah bueno, verdad que no soy una segunda parte pero ya que se va te apuras bajeros no se si hacer una segunda parte tienes que hacer un road to 10 millones road to 10 millones spaglish road to 10 millones tenemos que hacer las misiones en primera persona sin fallar, sin reiniciar si o hay que nada por eso cuantos dan? 10 millones de pound 10 millones de pound vay porque si tienes que hacer el top flag logra el flow y la gk tenemos el flow jugando misiones copie jajaja quítame a la pacienta pero es de 4, ya estamos empezando y estamos grabando Ah, no, 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 no. Ah, no. No sé, su mano, es un... Ah, pero es que no hace su pueblo de Lost. No, no es nivel 100 pero no sabe qué es. Sí, pero, ah. Es nivel 1 millón, no sabe ni qué es lo que es el Loan. Es como tu amigo de nivel 1400. Sí, ese no sabe ni cómo comprar él hasta ahí. Loan. Yo no lo valgo Ya vivo muy bien ¡Aaah! ¡Mierda! Tendría que ser padre, familia Bueno, lo sacaré mañana ¿Con qué lo vas a sacar mañana también? No, no sé, no sé, no sé, no sé Lo sacaré mañana Oye, ¿qué me sé? ¿Cómo le proponeces a ti? Es la copia del cine ¡Ey! ¡Oh, mañana! ¡Aaah! 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 Esa es la copia del Teens que te escuché Esa es del Teens que te escuché Ah, del Teens que te escuché Que no sé por qué no la tengo ¿Esa no la llevé? No la tengo Es la copia del Teens también Esa es ¿Qué haces a las nuevas del Teens? No Te voy Ya no necesito mirar eso Estoy muy ocupado Estoy muy ocupado con la Teens HD 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 ¿Qué había que hacer en esta misión? Eh... Robar motos, claro Eric, te voy a mandar algo por WhatsApp Creo que sí, ¿no? ¿Robar motos o qué? No hay que robar No hay que robar Ah, verdad, ¿no? Ya agarran ustedes, igual tengo balas Es que chido Pues también te voy a enterrar a que lleguen todos ¿Están ahí? Ahí están ¿Y por qué estas armas hay verdes? ¿Voy a recogerlas? No Había que recogerlas Veo la lancha ¿Nada más? Sí Veo la lancha Vaya Ah, ya Vamos a la lancha Vaya Eric, te voy a mandar la actualización de... De Muñeca System, ¿ya? Muñeca System No, no quiero eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí lo jugando Se está haciendo de manera perfecta, ¿eh? Ay, pero esto es el lado del agua, yo me regreso ¿Qué es esto, güey? ¡Vamos, vamos! Están enviando un video acá El top-padward Me caes Alejandro Me caes ¡Ya no! Aquí te siento que el barco falta ¡Eh! ¿Cuánto le falta para terminar? Mucho, ¿viste? Mucho Sí Como que abajo terminan todos los golpes ¡Jajaja! Pero a ver si me sale, porque el bravo me viene a menos ... Bueno... Menos él Ahora todos murimos, carajo ¡Jajaja! Antes lo matamos él, ¿no? antes lo matamos, por klimera Estás en el C4 Estoy, marked lo matas Estás en C4 Aquí vamos野tsle S4 en la mascar No, la mascará... Hay que otro de mi mascará, mi ne помощidad Póngase, su mascarita ¿H rehabilitation? Izquierda, izquierda Póngase su mascarilla No, 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 no ¿Qué? Izquierda ¡Ah! P**** Ya, ya, listo, listo Recuerden que esto es con silencio Esto es silencioso Ya, voy por la derecha Voy por la derecha Entonces, ¿cómo se llama la que tiene silenciador? La última que salió Ah, la ADP, pero tienes que estar pendiente A su línea de visión ¿Cómo? ¿Recuerda que tiene una línea de visión de su caminata? Claro, no corran, no corran, procuran caminar adentro Para no alterar Aprende... Aprende en L3 para caminar nada más Y con X sin soltar haces una caminata suave ¿La caminata lunar? Claro Ahora por esa puerta Y andate Caminando a Simon Ward y Michael Jackson A la fecha, pues Bueno, aquí vamos A ver, voy a rodear Yo tengo a uno en la mira Esperen, esperen Sí, me bajé uno Pero no te cuido que no vean desde el otro lado Sí, sí, sí Ni a nosotros ni a los cuerpos Sí Me bajó uno Uy Espérate que no te vean, huevón Ya te vieron ya, puta madre ¿Sí? ¿Sí? Ya vieron a mí Ya lo maté, ya lo maté ¡No! ¡Alema, nos cagaste! ¡No, mira! ¡Fuiste esto! Tal vez tienes que matar porque ya estabas corriendo nosotros No, fue, fue ¡Camar! ¿Cuándo no shingando verga? Bueno, reiniciemos de nuevo ¿Cuándo no en todos los golpes? Con el grupo de los mofos que somos chuches Pero, perdón, perdón La que había visto morriendo ya para los de huevos y nada La que había matado Ay, güey ¿Qué mamba? No sé No puedo creer Que veas pa' que mañana hagas Que no puedo salir Pero que si lo puedo hacer Vamos entonces de nuevo Con los mofos Ya, terminemos esto rápido, no falles Bueno Y no falle, no falle porque si no Caja de potencia, el 19.000 No Es que más quieren Es que yo ni gano nada No mataron de nuevo Su pinche pobre Vamos, vamos Yo estoy yendo por la derecha como otra vez Eso... ¡Falta! ¡Falta! Me mataron el primero que maté Ya, yo voy contigo, Gary Ya, vamos por este lado Cuida, 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 hay uno ahí Sí, sí, sí Camina, camina, no, camina ¿Qué pasó? Me caí, me va a importar Tu papá, género Ok, sigo yo Bueno, ¿quién disparó con...? Alguien ha disparado No mames, pero ¿quién disparó con...? Sin silenciar Yo no ¿Aredi? No sé, a mí dice Pero yo no disparo nada Yo tampoco he disparado No mames No sé ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Alguien ha tenido que dispararme No, 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 ahí empieza la que te pasa la pelota Está una al otro, chinga Sí, ya estaba caminando Ya otra vez Nectos y vamos por la derecha Sí, pero ya te... Ya la estás, Esperik Ya, ahora sí, ahora sí Espera Pero no se murió ahorita Mínimo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Espera! En la anterior se murió ¿En cuál? En la anterior, güey ¿No te moriste con la explosión? No No, eso fue satanás, creo No, pero en el camión no están muriéndose todos los tres ¡Uuuh! ¡Ah, verdad! ¡Ah! Ahí también Bueno, vamos, vamos entonces otra vez Vamos, Erick Ya no te caigas por ahí atrás Nada Creo que cuando volteé me han visto y ahí es donde me han cagado Fijaos que tan ectode Bueno Mátale al que siempre mate No, desde acá, desde acá Fíjate con el Frank No sé que es difícil ¡No toquen la puerta! ¡Toma! No sé qué silenciadores he hecho a la Willy igual, güey Ya tenía acá uno en la vida Soy un ninja Estoy entrando por ahí En la mano Vamos, silenciosos, silenciosos Soy un ninja Justo nectode está donde estaba yo Entonces yo voy por este lado No sé muy bien de dónde está llegando ese tipo de... Sé que hay alguien cerca de ahí Se está mirando por este lado, pero no hay rango que lo cubra, así que puedo liquidar Ahí va un negro Ahí va un negro, está yendo un negro ¡Oh, fuck! Te dije No, funny Voy a ir avanzando ¿Puedo matar a uno? ¿Lo mato o no? Si puede, si no... Mira, fíjate dónde está viendo, primeramente Sí, porque nadie lo ve El lado de ustedes está mejor Si te está viendo a ti, mátale Ya tengo un dos en la mira, pero necesito que no lo agarre al otro de atrás No voy a poder darle a los dos Espérate, espérate O tú nectode, ayúdame Mira, tengo un calvo tomando ¡Oh! Alguien... Alguien está hablando Alguien está hablando No está, nectose Ven, ven a mi lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿A quién le toca? ¿A nectose? No, no Yo no fallo Uy sí, uy sí Pero sí, sí me toca, Pedro No, no fallo Sí me toca No mami, no mami Pero qué raro, no he escuchado el disparo Yo tampoco, no, alguien está hablando Escuché a alguien, uno de esos moteros hablando y de repente... Qué raro Vieron el cuerpo muerto de alemán Sí, vamos todos por el otro lado, por donde está Jeropamán y lo apoyamos Sí, creo, vamos todos Ya vamos todos por la izquierda Sí, pues Vamos entonces Estamos con Franco por la izquierda y cada uno selecciona un objetivo Sí, están matando con hacha ¿Con hacha? Sí, ¿cómo? Se acercaba detrás de ellos y le metí la hacha y ¡tach, marena! No, también se puede, pero más lejos, más seguro ¡Oh! No alertamos Ya, ¿quién lo mata? Yo Ya, seco Ese es el que siempre mataba primero Ya Ahora hay que darnos cuenta de dónde están los demás Ya creo que tengo buena posición A ver Acá tengo uno entrando, pero... No, no se van a ver No veo a nadie ¿Quién me está tapando? Es que se jeroz porque hasta que me apreté... ¡Carajo! ¿Quién me está tapando? Me cagué Me caga nadie Me arruinó la infancia Me arruinó la infancia Me arruinó la infancia Ok, tengo dos a la mira más o menos por acá ¿Son dos que están hablando juntos? No, está uno caminando, dirigiéndose hacia aquí Lo voy a matar apenas se acerque más Una ¿Uno que está por una camioneta? Sí, ya lo maté Acá de voltear Ah, no se ha caído Sí, ya lo maté Se lo mató, se van a alterar No, no Espérate, espérate Tenemos que hacer coordinado como el anterior del tercer golpe Sí Ah Ya nos hemos olvidado Es que yo manejaba Tú manejaba La verdad Por eso Yo solo les guiaba si podían matarlos, no Si miraban o no Ahí estás Ya te vi Hay uno que está en la camioneta, como dices, ¿no? Sí Está arreglando la camioneta Qué raro, no se da cuenta del cuerpo que está más adelante Hay uno que está dando la vuelta a todo el lugar, ah Que hayan que ver con eso Ya Voy a matar al de la... ¿Cómo se llama? A este de... Primero maten al de la derecha A la derecha y a los dos de la izquierda Ya estoy yendo, espera, espera, espera Al de ahí, los matamos a los dos de la izquierda Al de la camioneta lo encargo yo Estoy yéndolo, estoy yendo detrás, Eric Estoy yendo detrás tú Ve, fíjate Satan, Satan EW Mateos a los dos de la izquierda Ya, ¿y cuál vas a matar tú? ¿El que tiene la guarda en la espalda o el que no la tiene? De frente, de frente Oh, ya veo porque no mira Ya, Eric, 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 Eric Mata al de la camioneta Aquí se ha agachado la camioneta Conmigo, espérate, espérate Espérate, todavía no Uno por acá, espérate Cuida, cuida, no te vaya a ver, Eric A mí me puede ver Ya, espera, yo lo mato ahorita Una Una Dos Tres Tres Bien ¿Qué sinprovisación, carajo? Y acá la Mira, ahora ¿Cuántos faltan? Dos, tres Son tres, ¿no? Uno que está viendo hacia... Dos que están juntos El que está en mi esquina Ya, vayan al que está junto Y Eric con nosotros estamos acá El de la izquierda por si acaso Ya, esos dos están hablando entre... No corran, no corran No corran, no corran No corran, no corran Intienten matar sincronizadamente a esos dos de ahí Y matamos al negro que está acá fumando A ver, si te pones que están de este lado, pero malo pego El negro cuánto fumo, ¿no? Ah, ya los vi Ya los está Un pulmó más negro que su piel Ah, ya, ya está Alemán ¿Tú a cuál? ¿Tú a cuál? Al de la izquierda El que está parado ahorita con los brazos El negro, el negro Sí, el que está con los brazos tirados El tengo yo Izquierda, pe, boludo, ¿cual es tu izquierda? Yo, derecha Tres, dos, uno Ya Secos Ya, ya Listo, ahora las furgonetas Ya, ¿dónde están las furgonetas? ¿Cuáles vamos? No creo que estaban ¿Dónde están las furgonetas? Al fondo, pero sí ¡Dame, dame los weas! ¿Dónde están las furgonetas? Ah, voy a llamar a mi vehículo Ay, no lo puedo No puedo, no puedo No puedo, venga acá Eh... ¿Dónde están las furgonetas? Ah, acá hay una Oh, no, no es Oh, vienen, 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 vienen Vienen, 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 vienen ¿Dónde están? Bueno, ya podemos dispararles, así que no pasa nada Sí, pero ¿dónde están? No sé Qué raro, solo era una camioneta, ¿no? No creo que sea eso, pero... Qué extraño Qué raro, ¿dónde están? Se fugió No sé, hay que gustarla, pero no No sé, se aparece No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé, no sé ¿Esa es? ¿Esa es furgoneta? No, no, no es Una camioneta negra Son como una... como una minivan o algo así Mmm... ¿Dónde están? No me veo Alrededor, por afuera Alrededor, por afuera Deberían de estar al medio No, no están Hay nada Qué amada Ah, acá hay una 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 Ah, mira, recién aparecieron los dos puntos azul No tengo que fuera afuera Ya las encontré yo Ya están en este lado Cuidado Llevame ¿Quién viene conmigo? Yo, yo, yo voy, yo voy Alemán se está haciendo Sí Sí, sí, sí Espera, espera, espera Ahí estoy Alemán se venía conmigo Ya, eso es con Eric Con Eric Vámonos Ya, vamos Eric Lleva, lleva Vamos, 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 ahora sí la hacemos Ahora sí la hacemos Vamos papi, vamos Sí Terminamos esta Voy a salir y regreso más tarde Vuela Oh, papi Sí, los errores son unas media horas Ahí está, ahí está Ahí está Me quedan hasta las once, no más Está bien Sí Yo me voy a dormir Bueno, ¿qué? En Europa No, f**k Ahí están, ahí están, ahí están Sí, sí, sí Qué chistosos ahí Qué quieren, el pinche de monteros en camones Con un pajarito Oh, Dios ¿Lol? ¿Te bajaron arduo? Exacto que le ha dado No, no mucho ¿Por qué me llaman el chancho de salón? ¡Es muy divertente! Está gracioso, ¿eh? ¡Soy co-? ¡Allí vacías, rucoles! ¿Te gusta disparar, no? ¿Te gusta disparar? ¡Aaah! ¡Pobre cero! Yo pensé que hay policías que han sido disparando atrás, ¿eh? Yo sigo disparando atrás. ¡Muere, muere! ¡Eco, eco, eco! ¡Au, au! No deja tu oportunidad de atacar el arma porque es el enemigo de atrás. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco deja de hacerlo por aquí. Tampoco, Nass. ¿Por qué? No, va a explotar. No, 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 no. Estamos detrás tuyo. No te que nos vuelas ahí. Ni minas de explosividad ni nada de explosivos. Solo disparan. Pero ese sí funciona. ¡No! ¡Este, mon, qué chuchate! No te preocupes, yo te estoy cubriendo. ¡Me doy! ¿Qué pasa, mon poca? No, tú también, tú también. Sí. Se durmió el pasajero. Pero hasta el fin del mundo. ¡Eso! Carajo, casi no te explotas a nosotros, huevón. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Oh! No mames la misión, no. Tú lo haces solito. Peor. Nunca salimos de la grabación. No van. Uy, se caja de mano. No, 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 no. ¡Ey, uy! Ya. Tú confías, ¿no? Bueno, tú eres el conductor aquí. Yo estoy manejando de los más tranquilos del mundo. No te deja pasar ese huevón. ¡Metele bocina! No te deja pasar. No te deja pasar. No te deja pasar, no te deja pasar. No te deja pasar. Acá también está que le cierre, eh, Riga. No, pero ¿es un barco? No, era una camioneta. A mí me cerró un peatón, ¿verdad? Peatón. Un NPC en su tarro, güey. ¡Ojo! ¿Dónde están? Aparece, compuchito. Bueno, ya, listo. Ya lo terminamos, ¿verdad? Usa las justas, ¿verdad? ¿Dónde está el plus? ¿Dónde está el plus? ¿Dónde está el plus? Sí, ya estamos llegando. Espérate. Hay que dar la vuelta, ¿no? Sí, por ahí, a la izquierda y después por un camino de tierra. Ahí a la izquierda. Ah, está ahí. Qué bonito. Qué bonito los mofos, los mofos, güey. ¡Oye, no! ¡Están locos! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Así se tiene que pasar, carajo. Miras, puede ser tanto parkour ahora que usa rodillos. ¿Qué hagas? Sí, sí, digamos que es parkour, güey. No sé, eso me dice Eric. Tanto parkour. Sí, soy bike, que río. Está Peña Nieto, mira, está Peña Nieto. Peña Nieto. ¿Loy? Sí. Sí. No, no es droga. No, no es éxtasis. Molly se llama, dicen. Éxtasis fue el anterior que llevamos. Ah, ¿lo es? Sí, bueno. Listo, por fin lo terminamos, señor. Esto fue más rápido de las anteriores, creo. O más o menos. Así que... A ver quién llegó hoy... ¡Claro! Platito. Platito. Así que bueno, espero que les haya gustado esta parte de los golpes de GTA. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chau, chau. Chau. ¡Hola! Estúpida. No sería, tío.